¡Hola! Soy Ferfons y esta vez vamos a probar un cevichito delicioso, sabrosongo, muy rico y muy barato, 358 pesos el ceviche de catamarán, pero aparte tienen otras cosas muy delisionas, muy sabrosonas, así que por favor, ¡que comience la función! ¡Hey! Voy camino hacia un restaurante que me recomendaron mucho, ya lo probé, probé sus ceviches y la verdad por eso estoy haciendo este video, para que usted venga y se aviente unos marisquitos bien sabrosos y sobre todo bien baratongos, ahorita van a ver los precios, estoy en la calle Bolivia, aquí en Jalapa, Veracruz, a una cuadra de los sauces y bueno, pues, papá, atáscate, venga, vamos a probarlos. Y ahora sí, papá, que usted anda crudo, un ceviche negro de catamarán, que a usted lo dejó la amante, un ceviche negro de catamarán, que quedó viuda o viudo, un ceviche, ah no, perdón, no, eso no, no, que le pusieron los cuernos, un cevichito de catamarán para sacar todo el foa, 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 todo lo que te dejó. Estoy en Osteonería Catamarán, aquí en Jalapa, me invitaron hace un mes a probar sus ceviches, me enamoraron, me convencieron y dije, va, le entro, grabamos, sí, como no, con mucho gusto y lo mejor es el precio. Bueno, les platico un poco, esta Osteonería tiene dos años aproximadamente, tiene una carta muy pequeña, pero ¿qué creen? Demasiado, demasiado deliciosa y entre lo que usted puede encontrar en la mesa hay unos taquitos de cazón, que es la recomendación de entrada, con esto podemos entrarle, después está una torta de mariscos que está buenísima, que yo ya me eché un taco, le siguen unos camarones en chipotlados que, uff, papá, los camarones en chipotlados son de mis favoritos, un coctelito mediano de camarón y por último, sí, mi ceviche, mi ceviche negro, papá, que a mí me gusta negro. Oigan, lo mejor es el precio, ver ese que va pasando, el de los Bonais, el ceviche negro cuesta 58 pesos, es de filete, pero si usted lo quiere de camarón, el ceviche le cuesta 98 pesos y este coctel de camarón, que está bien tripón, bien panzón, bien dado a la ñonga, a ñongo, cuesta 88 pesos, la neta está brutal. La recomendación es que si usted anda crudo, se venga a echarse unos marisquitos aquí en el catamarán, les platico que hay buenos paquetes, aquí tengo mi acordeón, sí, como no, el paquete uno que es de 180 pesos, como para una persona, lleva su taquito de cazón, un caldo de jaiba, camarones al gusto por 180 pesos. El segundo, que la verdad, recomendadísimo, es dos tacos de cazón, dos caldos de jaiba y una torta de mariscos por 190 pesos. Y el último, que cuesta 160 pesos, es filete de pescado al gusto, caldo de jaiba y un taco dorado de cazón, la neta, están chidos, se los recomiendo. Bueno, les platico, este cevichito, ¿qué lleva? Lleva su filete, lleva su tomatito, su cebolla morada, su cilantro, también su pepino, la salsa de petróleo, esa salsa que se ocupa para las micheladas y después, obviamente, limón y también habanero. Bueno, si usted quiere enchilarse, si usted quiere llorar por el mero gusto, pídalo picoso, picoso, ¿ok? La verdad, me gusta este ceviche, el precio, la porción bien dada. Vamos a entrarle, sí como no. Ok, les recuerdo, horarios, va, están de 9 de la mañana a 7 de la noche, pueden consultar su carta en Facebook, en Instagram, yo les voy a dejar todos los datos. Ubicación, en Jalapa, por los sauces, están a una cuadra, calle Bolivia, número 31, ahí está el letrero, es un local azul. La neta, yo acepté hacer este video porque cuando probé los ceviches, que son las estrellas de este lugar, el ceviche de camarón, el ceviche rojo y el ceviche negro, pero, vaya, me encantaron, un sabor muy natural, muy fresco, sobre todo, muy, muy fresco, y fue por eso que decidí que ustedes, como público de La Panzafer, tenían que conocer este lugar. Y ahora sí, pues venga, che, papá. Ay, Matías, atáscate que esto no es de todos los días. Adiós, oye, apat.